Hola, mi nombre es David Manning, soy el presidente y fundador de Traveros Viaje. En los próximos minutos voy a compartir con ustedes por qué Traveros es el negocio de casa más poderoso que existe en el mundo hoy, y tengo que admitir que es el más divertido. ¿Te gusta coger vacaciones? ¿Te gustaría coger más vacaciones? Bueno, de eso se trata Traveros. El viaje es una industria de 7 trillones de dólares y los expertos predicen que se duplicará en la próxima década. ¿Por qué? Por los baby boomers. Ahora mismo un baby boomer se retira uno cada 20 segundos y seguirá sucediendo por los próximos 20 años. ¿Y qué es lo que quieren hacer ellos? ¿Tienen tiempo libre? ¿Tienen libertad de dinero? ¿Y qué es lo que quieren hacer? Ellos quieren viajar. Entonces, si tú pudieras crear una carrera con el producto número uno del mundo, así mismo el número uno más buscado en el internet y todos sabemos qué tan poderoso es el internet. Entonces, si tú pudieras empezar en un negocio, ¿no te gustaría que fuera en un negocio de 7 trillones de dólares? Y ahora mismo nuestro gobierno anda tirando trillones como si fueran billetes de cienes. Déjame decirte que tan grande es un trillón de dólares. ¿Te gustaría ir de compra? Y si yo te dijera que te diera un millón al día para que lo vaya a gastar, ¿cuánto tiempo tú crees que te cogiera para gastar un trillón de dólares? Muchos están pensando, ¿cuánto tiempo? 5 años, 3 años, 2 años, cogiera 2,037 años para gastar un trillón de dólares. Entonces, si yo estuviera buscando un producto o un negocio, entonces eso fuera un tremendo negocio de viaje y turismo. Vamos a hablar de salud y bienestar. Es una industria de billones de dólares. ¿Cuánta gente tú conoces que le gustaría perder un poco de peso, verse bien, sentirse bien? Esta bebida de energía que usted ve en todas las tiendas, ¿qué pasaría si pudiera comprar eso a por mayor y tener la mejor de la industria que existe? Nosotros también lo tenemos con nuestro producto, el Charger Supershot. Entonces, si solamente quiere vender viaje y quizá quieres convertirte en un agente de viaje desde su hogar, ¿sabía usted que Traveros ahora tiene la mejor educación y comprobación que existe para hacerse un agente de viaje? Te damos la mejor tecnología, te damos tu propia página de web, te damos tu propia oficina. Todas las herramientas para lo más importante, te damos entrenamiento siempre. No solamente de Traveros, estoy hablando como los suplidores más grandes en el mundo hoy. Estoy hablando como Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise, recursos como Sandus, Charisma, Taronga Turismo. Oye, si es una vacaciones de esquiar o safari turístico, recurso, crucero, estás en el lugar perfecto con Traveros. Si tú quieres usarla para tus vacaciones, llevar familiares y amigos, o tal vez tú quieras coger esto como un cambio de carrera, sabía que muchas personas están perdiendo sus trabajos alrededor del mundo. Algunos necesitan ayuda. No hay una mejor manera de hacerlo con hablar del viaje y turismo. Ojalá que usted pueda unirse con nuestra familia. Traveros, deja que nosotros te ayudemos a alcanzar sus metas y sueños. Hemos puesto y hemos creado uno de los más dinámicos plan de compensación en el Mercadeo en Red. Los llamamos el plan de 3D y usted puede ir a la línea de web y puede ver cómo trabaja y cómo puede trabajar para usted. Pero lo más importante que usted pueda hacer para su familia y para su futuro es llamar a la persona que te dio este video y dejar de saber que usted quiere empezar hoy. Yo soy David Manning, presidente de Traveros Viajes. Quiero dejarte saber, sinceramente espero conocerte a ti en las mejores playas del mundo. Adiós.